Empezamos con lo financiero en los Estados Unidos. Informarte que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó en 25 puntos base su tasa de referencia. Se trata del incremento por décima ocasión en 18 meses. Con esta decisión, la tasa se ubica en el rango del 5 al 5.25%, siendo su nivel más alto desde septiembre de 2007. Tras este anuncio de la cotización del peso frente al dólar, pues vamos a decirlo como es. El dólar se debilitó y ante esa situación, todas las monedas del mundo se han apreciado. No es fortaleza del peso. No caigamos en esa mentira de muchos cercanos a la presente administración que dicen, ¡ay, se fortalece el peso! No, se debilita el dólar, que es muy distinto. Al mayoreo se ubica alrededor de 18.88, pero inclusive alcanzó niveles de 17.98 y por la mañana. Esto significa una apreciación de nuestra moneda de 0.53% o 10 centavos respecto al cierre de la jornada del martes. Mientras que en las ventanillas bancarias el dólar a la compra se sitúa en 17.31 y a la venta en 18 pesos con 31 centavos. Hay algunos que le están mintiendo a la gente que menos conoce de esto. La economía mexicana se mide en pesos y en México gastamos en pesos. Si el dólar está más barato en este momento, hay dos fenómenos. Uno, que las personas que reciben el dinero de sus hijos que se fueron a trabajar a Estados Unidos reciben menos pesos. Con este tipo de cambio, las mamás que reciben el dinero de sus hijos desde Estados Unidos reciben menos pesos. Y las tortillas las compramos en pesos, no en dólares. Y segundo asunto, se abarata Estados Unidos para los ricos. Es mucho mejor ir a Estados Unidos en este momento porque el dólar está barato. Los que tienen posibilidad de comprar boletos de avión, pasearse por Disney, eso le sale más barato a la gente que tiene dinero y a la gente que menos tiene le llegan menos pesos. Aplaudan el tipo de cambio. Hay que decirlo porque finalmente así es. Aplaudan el tipo de cambio.